Sí, pero no es una cosa mía, ¿no? Bueno, mirad a ella, ¿no? Van pasando mujeres. La cocina es Dorni. Vení, Dorni. Cada día, ¿qué pasa? Más dueña de mí misma. Sobre mí misma cierro mi morada interior. En medio de los seres, la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero, Señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes. Y como son muy finas, se las oye soñar. Sonrío a su belleza. Tiemblo por sus ensueños. El fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá? Sonrío a su belleza. Tiemblo por sus ensueños. El fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas. Mañana tendrán dueños. Y ella pedirá flores. Y él no comprenderá. Les llevo una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen no los supe tejer. Y en manos ignorantes no perdí mi inocencia. Como nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura. Pequeña todavía, el pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que como comprendía, yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo, mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida, con orgullo sombrío nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma adormida, el alma comprendiendo no despertará ya. Tengo sueño mujeres, tengo un sueño profundo. Oh, manos, en puntillas el paso deslizar. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo y mi alma, musita, fatigada. Calla, 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 calla. Alfonsina Storni. Bravo, vamos, vamos, muy bien. Muy bien. Grupo 0, explica, simplifica, divide y ama la libertad. Pero también en un tono más suave, te promete que si te psicoanalizas, no te va a gritar, no te va a aconsejar, no te va a moralizar, solo te va a escuchar. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, Poetas, despiertos, en acción. En acción. Ay, 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 estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol podemos alegremente sobre la tierra hacer Jesús terribles de provocación y tendernos y tendernos siempre mudados sobre la tierra fresa. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de cera salvados y piedes naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente atacados de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de castado. Ya caerán el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extracenales. Nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden entorpecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio de silencio, nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol podernos hermosa alegremente sobre la tierra hacerles sostenibles de provocación y tenerlos sin premura sobre la hierba fresca. sobre la hierba fresca. ¡Bravo! Anticipando la realidad en una sociedad justa, el trabajo es un don. Lucho contra todos los oficialismos, también mi propio oficialismo. El hombre hoy día podríamos decir es una especie en extinción. Produce más desechos que los que puede volver a asimilar. terminará envenenado con sus propios excrementos. ¡Guau! Les habló... En Estados Unidos se han tapado en muchos barrios todas las cloacas porque la gente tira toallitas que no se degrana. Sí, sí. Están todas las cloacas tapadas. De una mierda enorme que no te imaginás. ¡Muérdelo! Les habló el amigo invisible. Muy bien. Luis Tole dice la libertad es la única atadura de la gente locamente enamorada dentro del arte. Otro dice excelente ole los poetas despiertos en acción. ¿Quién es hoy? Laura López. Andrés Rodríguez Aranís dice qué bello. Leopoldo Peñarosa dice ambientazo. Y Silvia Lallón dice buenas tardes. No, ¿por qué no lees lo que dice el arte? Lo del arte. Luis Tole dice la libertad es la única atadura de la gente locamente enamorada dentro del arte. La libertad es la única atadura. Sí, porque se termina llevando presos si es un artista y son muy libres cansarse en la brega y se circula a su nombre en el colectivo. Y yo se termina en la sorpresa. ¿Por qué? Por su libertad. Bueno, ¿puedo leer algo de psicoanálisis? ¿Cómo? Por favor. Psicoanálisis. Y bueno, vamos a ver. El cuerpo es ese objeto que se pelea con la historia y su propio inconsciente. Su propio inconsciente quiere su cuerpo para el placer y la historia quiere su cuerpo para el goce y la producción social. Y el cuerpo es esa oscilación entre ser un trozo de carne o ser un trozo de palabra. Pero no puede dejar de ser un pedazo, un trozo. No hay completud para el ser humano. No hay verdad totalizadora. Hay un final. Por más divertido que sea el asunto hay un final. Primero eres chico, después eres un poquito más grande, después otro poquito más, después eres abuelo y después te mueres. Lo puedes hacer sonrientemente o tristemente, pero hay un límite, hay un final. Yo salía hasta el límite y dije, macho, esto no me gusta y me fui. Hay otro. Por eso es que hay que aprender a amar. Es importante aprender a amar porque si no aprendes a amar no hay intención de hacer las cosas. Como igual vamos a separarnos, como igual vamos a morir, pero como amar es dar lo que no se tiene a quien no es, entonces hay que aprender a amar. hay que poder hacer algo por quien nunca me va a agradecer porque no le conozco. Sentir esa grandeza que somos millones y millones desde siglos y no ese cuerpo que no sabemos qué soportaría si no estuviera atado a esa cadena aunque los caballos tienen un cuerpo más grande que yo y viven 20, 22 años, pero a los 23 años ya no pueden saltar y gracias a que este pequeño cuerpo está atado a esa gran cadena tiene ese poder. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! El libro este, el libro verde. Saluda aquí a la B2-1 Ana María Barleta saluda. Una amenaza todos los gobiernos o los estados ejercen un poderoso control sobre los medios de difusión y lo que la población recibe. Que el grupo cero tenga... que no me mudé yo. No. 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 Me das una sensación lo... Digo que grupo cero tiene una televisión. Sí. Siempre ha sido grupo cero en sus años de historia ha sido adelantada en su tiempo y ha estado en internet. Hasta que venga alguien y te le doy un millón de dólares se da mal de abajo. Sí. Voy a darme un carajo. Ah. A menos si yo amenaza que es una persona muy digna y sí que se mete el millón en el cubo. Pero tiene que ser muy digna. No vale la pena ser bien. ¡Venga! 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 Pero el grupo cero es una televisión libre. ¿Por qué? Que no está sometida a... Es una televisión libre. Claro. Ahora es libre. Es para sometida al psicoanálisis en la televisión. Exactamente. Fíjate en el poñete de la ventana. Exactamente. Entonces es única en el mundo. Cuando... Nada, ¿no? Una televisión cultural que también... Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Bueno, pero... Te da posibilidad... ¡Ay, bueno! No, 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 eh! Que el ser libre te da posibilidad de hablar, de hablarlo todo. ¿Cómo es? De cumplir la función que... de transmitir cultura. De ir haciendo de formar... De formar... Pero peligro no existe. Por ejemplo, el poeta, si no denuncia, no es un poeta. Claro. Así que... Es libre, pero está encadenada la denuncia. Claro, está sobredeterminada. Claro. Por eso, que es una televisión que denuncia. Mirad a mí, 77 de la camino. Es una televisión poética. Sí. Sí, es más poética de otra. Eso quiere decir que no es tendenciosa. ¿Qué? No es tendenciosa. Es humana. Es humana. En todo caso, es una lectura que se hace. Nos transmite la verdadera historia de los pueblos con la poesía, ¿no? Porque leemos a los grandes poetas y aparte nos transmite la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? De nosotros... Bueno, y transmite ese deseo para construir esa herramienta porque luego cada uno elabora su propia escucha. Pero nosotros trabajamos en el deseo de que construyan esa escucha. De difundir ese análisis, ¿no? Que entiendo que más que ideas transmitimos el deseo de poner trabajo... De que tengan ideas. De que construyan sus propias ideas. ¿Tú sabes qué? Encontré en un cuaderno, una paginita, dos paginitas sobre la jubilación. Y tengo que decir los trámites burocráticos de la jubilación no matan. Pero quedarte sin tarea te mata. Los que se mueren inmediatamente y jubilarlos son aquellos que se quedaron sin tarea. Y además el tipo va desluciéndose. Y lo peor es que él se siente no lúcido. Por lo tanto le empieza a ir mal en el amor. Y ahí se muere. Hoy justo he leído una información en un periódico que decía que un señor de 63 años había pedido no partir a los 67. No me acuerdo si tenía la edad o no. Pero pidió a la Comunidad de Madrid seguir trabajando. La Comunidad de Madrid le dijo que ni hablar. Fue a juicio fue a juicio y ganó el juicio y la Comunidad de Madrid le tiene que pagar unos 20.000 euros de multa que le han puesto. Pero que ya no quiere volver a trabajar porque dice ¿dónde me voy a volver a colocar? ¿Dónde el enunciado todo lo que pasaba ahí? Le decían dejar el trabajo que tenía. No sé lo que iba a hacer pero que ahí vuelva. que escriban me pides eso. Porque me das raíz eso. Ni siquiera quieren realizar una carrera artística. Dejan el trabajo y tampoco lo realizan en Andrés. Andrés Rodríguez Aranís dice el poeta es el cronista de su tiempo de Shelly. Shelly. Pichón Rivera decía el poeta era el cahuete de la sociedad contemporánea. Claro, la del cahuete. ¿Lo dice todo? Voy a contar. ¿Qué? Te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Claro, la del cahuete es el que te dice que te va a chivar ¿no? Claro. Que te va a chivar lo que está pasando. Claro. Se lo cuenta al hombre futuro ¿no? Y tenemos que seguir invitando. Por favor, se invita. ¿Pueden ustedes si lo desean participar económicamente del programa cultural que Grupo Cero está preparando? Para comprar las pinturitas me asa. Si no me asa no tiene pinturitas no puede pintar y que el hermano no lo puede clasificar. Bueno, para eso y para el programa Poesía más Poesía y todas las actividades culturales que estamos haciendo en la televisión Grupo Cero aquí tienen el modo de participar económicamente si lo desean a través de Paypal en esta dirección central arroba grupocero.info pueden hacer ustedes una participación y entonces ustedes estarán muy felices y nosotros muy contentos también. Es decir, que todo el dinero que va a llegar a esa dirección de Paypal se utilizará para la difusión de la televisión. Y el programa Poesía más Poesía de Próximo Extremo en Grupo Cero Este es el programa ¡Eso es un escandaloso encadenado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿Poesía más Poesía? Es que cada día se me ocurre más programas de televisión y te preocupa. Bueno, central arroba grupocero.info y ahora una canción Cruz y bueno No la estudiaste Sí, la estudiaste El pobre anciano se piensa más joven de lo que con talento y con belleza y con dinero también El pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo lo olvidará El pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera que le sonríe cordial y la enfermera sonriente pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de enviar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de enviar y el viejo tranquilamente me dice mirándola estoy un poco viejo caído no tengo fuerza ni para amar la enfermera la enfermera enterrecida siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado el deseo de vivir a su lado se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada confesió y la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo ¡Bravo! 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 Andrés Rodríguez Aranís dice el señor de barba me cae muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! Y el de arriba ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, ya es barba muy bien A ver el señor de barba ha escrito este poema de su libro Al sur de Europa ¿Cómo la flora? Llegó la poesía y me dijo ¡Bravo! Un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el castillo de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcelan me sigues poesía del hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona Luis Torre dice la poesía es la voz del alma al cliente para que el espíritu se limpie y el cuerpo siempre esté sonriendo y el cuerpo siempre esté sonriendo Luis Tole ¿qué? Luis ¿cuál es? Tole 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 un chiste ¿verdad? un chiste que me encantó mira 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 estoy con dos amigos y uno le dice al otro ¿que dónde has estado tantos meses sin verte? estuve en una clase para quitarme las ganas de fumar por lo visto no dio el resultado ¿verdad? claro que dio el resultado pero si estás fumando sí pero sin ganas ¿otro? sí los amigos van por la calle cuando de repente uno de ellos se para y exclama cielo mi mujer y mi amante vienen charlando juntos hacia aquí su amigo le mira con cara de estupefacción y le dice caramba yo iba diciendo mira bueno vamos a cantar un blues ¿qué? vamos a cantar un blues que se llama el conductor del autobús y es un poema del libro carnaval de la tercera edad de Miguel Oscar Menaza por supuesto regreo voy a acompañar a la guitarra que para ríos estábamos en la esquina esperando el autobús y la mujer me dijo que voy a comprar tabaco y desapareció yo me quedé en la esquina como petrificador y el autobús partía pero ella no vendía yo le dije al conductor que esperara unos minutos y el conductor riendo me contestó que esperar no vale la pena señor esa mujer no vuelve aunque dos hermosos hombres como usted y yo la esperen todo el día la esperen bajo la lluvia la esperen y desesperen hasta el amanecer así que yo me voy a hacer recorrido y si usted me acompaña yo le agradeceré haberme librado de esa frutita que primero me robaba a mí y ahora le roba a usted el conductor del autobús muy seguro de sí mismo hablaba el asunto como un investigador si mira sus pocillos señor le faltará dinero y si mira su chaqueta no encontrará el documento así que venga y vamos yo lo consolaré le contaré algún cuento lo besaré en la boca y después a la noche iremos a bailar al mismo salón donde la joven va y después a la noche iremos a bailar el mismo salón donde la joven va chau chau a la noche chau pues iremos haci bueno voy a leer en un secreto del libro Los secretos de un psicoanalista de Miguel Oscar Menaza es el secreto 135 dice 21 de febrero de 1977 hoy cumpleaños Olga la ideología es el tiempo donde se desarrollan los hechos de la vida tiempo de señalar, indicar definir, utilizar tiempo de limitar la cambiante realidad humana con la que se encuentra en su desarrollo para no sorprenderse con la existencia de otros caminos que los suyos enseguece y se transforma en una visión particular del mundo tiempo de limitar la cambiante realidad humana con la que se encuentra en su desarrollo para no sorprenderse con la existencia de otros caminos que los suyos enseguece y se transforma en una visión particular del mundo para no reconocer las diferencias es en el tiempo de la ideología, de las creencias donde los descubrimientos científicos se transforman en instrumentos de la muerte en el paroxismo de esa poquedad el hombre llegó a decir si pienso, existo si siento, soy humano si veo, existe el mundo si no veo, no existe es en ese drama cotidiano a nuestras espaldas como nos enfrentamos al saber como queda claro, lleno de prejuicios el tiempo de la ciencia es el tiempo donde las cosas ya no son lo que son la certeza sensible, es decir, lo que toco, lo que veo, lo que puedo oler y pensar no existe sino como producto o efecto de lo que determina y otorga a la certeza sensible el ranco de ilusoria a partir de ahora habrá dos mundos uno, aparente, el mundo de los sentidos, de la razón, de la ideología otro, el mundo real, latente, que es el que determina esa apariencia y que solo hallaré mediante un trabajo de reconstrucción que en todos los casos, hasta hoy, es un trabajo teórico y es precisamente donde el inconsciente no juzga ni calcula y solo transcurre donde se ilumina como concepto ya que de ninguna otra cosa puede alardear un concepto sino precisamente de no juzgar ni calcular, sino tan solo de transcurrir si la realidad es la metáfora de todo lo posible y la ideología conlleva en todos los casos una visión del mundo totalizadora podemos decir que la ideología tiende a ser esa metáfora es decir, tiende a confundirse con la realidad la ciencia es en todos los casos menos ambiciosa nace a la vida mutilada para nacer tiene que decidir a qué parte de la realidad dar al hombre no nace hasta no haber formulado su objeto de conocimiento y haber nombrado su objeto de conocimiento le da derechos sobre eso y sobre ninguna otra cosa más es por eso que en el tiempo de las ciencias ha muerto el todo Dios, la ciencia, la filosofía, el hombre dando lugar a lo relativo los dioses, las creencias, las filosofías, las ideologías, los hombres ha concluido el circo todo no existe la realidad será aquella que pueda ser determinada los hechos no existirán como tales es decir, no serán históricos hasta después de ser interpretados el hombre en general ha dado un salto al vacío sabe que con la ideología no puede terminar porque terminaría con su propia vida como hombre y lo que ocurre con las ciencias es que a veces son inalcanzables hoy también le dije a ella en el día de su cumpleaños envejecer no es ni bueno ni malo es también una jugada a realizar que conviene realizar cuanto antes la muerte y el envejecimiento no tienen por qué ser la misma cosa me da la duda sí ¡bravo! ¡bravo! todo el desarrollo todo el desafío que no hace para decir bueno pensando el final porque la gente cree que la de veces la enfermedad hay una noticia que da y a Cintia ha mandado ha enviado un correo que en diciembre va a hacer con una autora de una pintora ella va a hacer un recital del libro Carnaval de la Tercera Edad en México en México ¡te lo vas a cantar! ¡lo vas a cantar! te tengo el mensaje pero para que sepan que no nos enviar muy bien ya también en México está la poesía de Menaza y se transmite otra fuente bueno ya de hecho México ocupa el primer lugar en el ranking de televidentes de la gente que nos escucha de la gente que nos escucha y México México primer lugar en segunda posición ahí se están jugando entre Estados Unidos y España y Argentina está en los cuartos así que vamos Argentina vamos y a todos los demás países muy bien dale ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah no era un poema de después después ¿qué pasa? después de tu canción un poema ¿qué pasa? ¿qué pasa? Una tarde las frescas entrañas de la muerte Después fui una pequeña planta marina Haciendo gala de su crecimiento Crecía entre la soledad De ásperas rocas y solitarios peces Peces hambrientos enloquecidos Por la soledad La sabiduría es un arte Y la mala muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir La naturaleza ya es sabía El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir El hombre para vivir Estoy lejos de todo si no quiero volver Soledad, altura y soledad La sed no existe Pero su cuerpo sí Unió de mi propia luz Porque mi propia luz El hombre para vivir El hombre para vivir El hombre para vivir Luego de mí, el hombre para vivir El hombre para vivir Thermo de mi propia luz Usted significa que el hombre para vivir yo no la canto a mis amigos casi se muere ¿y por qué no hay dijiste que se hiciera un maratón de canciones o un programa musical para que también bueno, un minuto la television es un buen y suma esto si la aprendemos a usar bien y además no seas tan original lo que yo te dije entre el programa y el programa poner publicidad es algo que yo le doy nada todas lo hacen pues lo debe ser un amigo me diría que tanto millón de mosca come mierda no debe ser una cosa normal no, pero si, además la publicidad no es bueno, si alguien quiere pagar para que hagamos publicidad ya se va a publicidad y vamos perdiendo minutos el programa y terminamos como el país que no tiene noticias que yo digo publicidad total un poema si, de Miguel Oscar Menaza del libro si vos sabés de Sarmiento un presidente argentino del año de la polona yo no había nacido decías bárbaros las ideas no se matan se matan se matan y tengo una pelea se matan silencia con la pluma y la palabra muy bien pero el párbaro ya no se matan bárbaros bárbaros las ideas no se matan acá en España mucho bárbaro muchísimo bárbaros con bárbaras cortadas como una joya ¿por qué vas a hacer ahora? aquí te lo aquí te lo un poema un poema comencé a darme cuenta ah, eso me pasó en los 70 si, recién ahí si, así que tenemos bueno, pero hasta ahí era un bárbaro no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no comencé a darme cuenta de que no era libre nadie toleraba que a los 77 años amara el amor en lugar de hacerlo nadie toleraba que a los 77 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido ni yo mismo a los 77 años puedo amar mis deseos sexuales y después las tardes de domingo me dejaba caer como una flor marchita para que ella me pisoteara y nunca nadie ni siquiera ella misma en su temblor podía tolerar mi resurrección y yo me alzaba como los que saben volar y ya tenía 77 años y siempre me veía caer pero la vida misma es una sola para todos por eso hubo días que algo en mí no caía ella rezando arrodillada y yo alzándome en la frase hasta tocar su alma su vientre su canción ahí estaban las luces y éramos todos ciegos nadie podía ver más allá de su amor nadie podía llorar por desgracias ajenas nadie podía dar comida al hambriento nuestra desgracia se lo llevaba a todo nunca hubo justicia entre nosotros y jamás conocimos la libertad somos un pueblo muerto desde el comienzo nunca hubo pan así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético a los 77 años casi sin piernas sin ganas de volar sin cabellos al aire sin manos al unísono grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo a los 77 años cuando hacíamos el amor todo era alucinación verbo y locura y lo peor de todo era que nadie podía soportar ni siquiera ella misma que yo la mirara a los ojos durante las comidas en el baño un momento antes de parir hijo poema y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor y eso en verdad la enloquecía y su voz era magistral y nuevo pero nunca pudo tolerarlo un día me lo dijo claramente no soporto que a los 77 años seas tan feliz no quiero educar a nadie no quiero gobernar a nadie no quiero psicoanalizar a nadie y ya sé que no se pueden esas cosas pero que no queriendo algo se consigue bueno si usted quiere y no puede el psicoanálisis puede ayudarle teléfono 91 758 19 40 es el teléfono del departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 y para las mujeres sometidas los hombres sometidos recuerden que el psicoanálisis abre puertas abre caminos todo es normal que la gente no conoce el arte la pintura el sexo el placer es una cosa que abre el psicoanalisis y el trabajo ¿qué? y el trabajo bueno el trabajo de cada que sí sin trabajo sin trabajo esas cosas no se consiguen sin trabajo no se puede hacer nada menos antes leíste un chiste que te reías pero no mirá no nos lo has contado me reías mirá 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 me ha ido buenísimo no vale se ríe solo a ver cómo es pero buenísimo bueno mientras le recuerdo el número de teléfono del departamento de clínica grupo 0 91 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 3 amigos estaban discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo el primero dice yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo cuando baja cuando cae del cielo baja tan rápido que no ves el segundo dice yo creo que la cosa más rápida es la luz porque cuando llegas a tu casa y le apresas el interruptor para encenderla pulsa el instante sin darte cuenta está encendida y el tercero sentencia pues yo creo que hay una cosa más rápida que el rayo el rayo y la luz los otros dos preguntan ¿y cuál es? y el chico está la diarrea ¿eh? ¿la qué? la diarrea una noche estaba en el campo y de pronto se me retosó un estomago salí para mi casa como un rayo y cuando encendí la luz se me había quedado bueno y llega la sección de la agenda semana y espero además que mis compañeros me chiflen al oído se vivieron en Virginia en un barrio así que la tienen que invitar a las barriadas a los centros culturales estaba así había 250 personas y Virginia bailó realmente como un ángel eso bueno hace bailar a los viejitos se levantaban y era incontenible con el bastón bailar el abuelo bailaba con la garrota se levantó a bailar bueno así que hay que llevar a Virginia y a los artistas a todos los barrios de Madrid no, pero no me llevé en Bulego porque no me llevé Madrid, Madrid sí a Madrid, gracias pero me tiene que llevar a Cartagena en Banda con la televisión van a poder ver organizar uno online online hoy no hace falta que te desplaces bien me he puesto en la cama y voy a existir en cero bueno el miércoles como siempre a las 21 horas flamenco, tango y poesía en directo del Teatro Quevedo de Madrid pueden ir a calle Bravo Murillo número 18 y también verlo y también verlo a través de Dígame ¿Cuál? que tú eres la presentadora de la espetada a ver la falda que se pone me voy a poner faldita corta para presentar ya sabemos miércoles a las 21 horas tenemos también el sábado ¿y antes el viernes? el viernes un recital de Miguel Oscar Menasa hay muchas zonas uno contra una zona y otro contra una zona eso el viernes es un recital de Miguel Oscar Menasa en Alcalá de Henares ¿en dónde? ¿en la Casa de la Juventud? no, no, no en la Biblioteca Cardenal Cisneros ¡guau! ¡eh! ¿a qué hora? es a las 7 de la tarde en la sala Gerardo Diego de la Biblioteca Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares a las 7 de la tarde pues el viernes nos vamos a Alcalá de Henares con la poesía eso te voy a hacer unos barros en Alcalá de Henares sí sí, sí, sí muy bien muy bien las actuaciones bueno y Antonio Masa estaba iluminada sí vamos a ir a ver y el sábado próximo 11 de noviembre a las 6 de la tarde continúa el primer festival de cine en Grupo Cero y les adelanto la programación del sábado sí, sí vamos a pasar el sábado próximo veremos El profesor de pintura ¡guau! una producción un cortometraje de 2006 ella trabaja hace deporte tiene amigos amores y un dinero en el banco con su nombre él es un profesor de pintura y es ciego y veremos el largometraje La invitación del presidente una producción del año 2015 que buena una invitación del presidente vuelve a poner en contacto a dos amigos después de 20 años ¡guau! muy bien la chica en el 20 años es la tercera de la trilogía de las incidencialidades y después de la superfileria y les recordamos que nos pueden ver 24 horas ininterrumpidamente la programación la programación de Grupo Cero Televisión entran en www.grupocero.org la televisión la estuve viendo poesía presentaciones de libros conferencias de psicoanálisis espectáculos recitales y el humor incomparable de Don Pancho Sancho y los chistes de Carmen Salamanca de Miguel Oscarmen las conversaciones de Pintando en Casa y las producciones de pintura en directo y muchísimas cosas en Grupo Cero Televisión para la programación de esta noche la televisión Grupo Cero vamos a tener a las tengo que chequear ahí el horario a las 21 horas 30 la presentación del libro la psicología a la luz del psicoanálisis en la escuela de Grupo Cero es una presentación muy interesante con Miguel Menaza Magdalena Salamanca y Virginia Baldominos recomiendo la proyección y a las 22.50 tenemos un maravilloso recital de poesía de Alejandra Menaza y Manuel Menaza de Lucía a las 22.50 muy bien muy bien y como se entra ahí Grupo www.grucocero.org bueno incluso si usted tiene una televisión de esas modernas que tiene ya navegación por internet puede vernos en la televisión de su casa si hay 24 horas la programación en vivo y en directo de la poesía y el psicoanálisis en su casa si vos sabés yo tengo miedo al mal de ojo ¿no? de que hacemos televisión ¿así? sí ¿por qué? que te miren mucho y te perdón no, pero así a través de la tele no funciona ¿no? es cierto que estamos enseñándolo todo sí, nos van a imitar un montón bueno pero enseñamos enseñamos un montón pero enseñamos las cosas que se pueden enseñar pero no lo enseñamos a ver me parece que están con el sexo ¿no? que viene el momento del sexo un, dos, tres el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca de río y fuego bailan ese compás que viene te desborda te atra te hace volar que ningún amor amor podrá con esa piel que se atragará a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 va un señor por la calle con una cabra sujetada por una cuerda se encuentra con un amigo y este le dice ¿dónde vas con ese cerdo? a los veloces le contestan ¿no ves que no es un cerdo que es una cabra? y el otro le dice perdona estoy hablando por una cabra bueno adiós adiós buenas tardes noches